El Pleno de la Asamblea Nacional se instaló para recibir a las próximas autoridades del Ministerio de Salud y del Seguro Social para que informen las acciones ejecutadas frente a los problemas del sistema sanitario. Previo a la participación de los titulares de estas carteras de Estado, intervino una comisión general. El presidente de la Alianza Nacional por la Salud, Gustavo Dávila, cuestionó la falta de medicinas, pese a los recursos existentes y visitas a los hospitales que evidencian el desabastecimiento. Por su parte, Verónica Chávez, representante de los médicos y profesionales desvinculados, afirmó que existe una aplicación inadecuada del presupuesto. A ello se suma el despido de 1.400 funcionarios del IES y del Ministerio de Salud.